Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y lo prometido es deuda. Hace unos meses les tejí una prenda con estas rosas se acuerdan que eran una pashmina que les puse rosas para mamá y todas las personas me pidieron que tejiera una prenda con esta puntada pues bueno se los prometí y ahora lo hago vean qué bonita tiene toda la parte de arriba en rosas la parte de adelante y la parte de atrás y luego toda la parte de abajo también le coloque flores sí me encantó me encantó se teje con la espumita de mar y las rosas vean qué bonito se ve este blusón diagonal nos hace ver muy lindas y nos hace ver más delgadas por eso me encanta tejer este tipo de prendas así que me encanta que estén conmigo acuérdense que deben de suscribirse a mi canal me encantaría que pertenecieran a mi equipo que me regalaran un like que compartieran este vídeo que me comenten bueno les pido muchas cosas pero ahora sí les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este blusón vamos a ocupar 400 gramos de una hilaza de un grosor medio y vamos a tejerlo con un ganchillo del número tres y medio este blusón va a ser talla grande pero lo va a poder usar también alguna persona que sea delgado más gordita acuérdense que todo lo tejido en estambre se acopla a tu cuerpo así que yo lo voy a tejer en talla grande y ahora sí comenzamos en este blusón lo vamos a iniciar tejiendo por el cuello y vamos a iniciar tejiendo dos piezas que va a ser la parte de la espalda y del frente la vamos a tejer con una puntada de fantasía que es las rositas las florecitas y que ya habíamos tejido anteriormente bien miren vamos a tejer espumitas de mar no vamos a empezar con cadena vamos a empezar con espumita la espuma es así jalamos siempre vamos a jalar el mismo pedazo ahora vamos a ocupar una espumita pequeña entonces más o menos es como centímetro y medio sacamos y tomamos la hebra de atrás no la de la cadena sino la de atrás con medio punto creo que le exagere a lo chiquito un poquito más grande tomamos y tomamos la hebra de atrás este medio punto debe de ser más apretado que esta parte sí entonces volvemos a jalar igual ya llevamos dos ya qué bonita se abre tres acuérdense de apretar el medio punto tres no mucho no mucho porque de regreso vamos a meter ahí nuestro gancho vamos a ir así tejiendo yo voy a tejer una tira que mida lo ancho de mi busto porque es la aunque sea para la parte de los hombros vamos a tomar la lo ancho de nuestro gusto sí entonces yo voy a tejer 36 espumas medias espumas son 1 2 3 4 5 6 miren ya tengo mis 36 espumitas y ya me di y mide 60 centímetros de ancho ustedes pueden aumentar acuérdense que no debe de ser justo debe de quedar un poquito más grande de cada lado por cualquier cosa de todos modos es importante que éste no las vayamos midiendo así ahora vamos a iniciar tejiendo dos más y contamos 1 2 3 y 4 y en el siguiente medio punto prendemos con un medio punto y miren nos van a ir quedando en esta forma haciendo un nudo y en el siguiente tejemos el medio punto y miren nos van a ir quedando en esta forma así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta son dos espumitas dejamos un nudito libre y en el que sigue tejemos medio punto fíjense tiene hasta como ahí formado donde ustedes deben de tomar tomen dos hilitos no nada más uno y medio punto y así nos vamos a seguir toda la vuelta miren ya terminé la vuelta acuérdense que nuestras espumitas del inicio siempre deben de ser números pares yo hice 36 puede ser 38 40 pero siempre que sean números pares ahora miren vamos a voltear el tejido y vamos a tejer de estas espumitas siempre que iniciamos la vuelta vamos a tejer 3 en lugar de 2 igual así pequeñitas 1 2 y 3 3 ya que tenemos las 3 vamos a aprender vamos a hacer arriba del medio punto que está aquí y nos va a quedar así y miren porque tejemos 3 porque cuando en la siguiente vuelta aprendamos acá nos va a quedar esto en recto si no vamos a ir aumentando vamos a tejer en recto si quieren aumentar o disminuir ya es otra cosa pero para tejer en recto siempre vamos a iniciar con 3 espumitas bueno vamos a iniciar tejiendo déjenme ver porque ya tengo esta parte aquí en lugar de medio punto vamos a hacer una lazada y vamos a tejer un punto largo pero vamos a dejar en espera el último paso de estos vamos a tejer 4 1 2 3 y 4 y queda como una hojita como las que hemos tejido en las siguientes puntadas ya que tenemos los 4 puntos sacamos y unimos con una cadenita ahora arriba de esta hojita vamos a tejer la flor fíjense vamos a tejer primero en este punto luego nos vamos a seguir para acá en este luego vamos a tejer el de en medio y terminamos tejiendo acá fíjense vamos a irnos tejiendo sobre este punto vamos a tejer 8 medios puntos 1 2 3 4 apretamos para que quepan 5 6 7 y 8 ahora vamos a tejer en este otro del del otro lado nos pasamos así nada más volteamos el tejido vamos este y volvemos a tejer 8 1 2 3 4 apretamos para que quepan 5 6 7 7 y 8 8 ahora le toca el turno al de este lado siempre debe de ser en frente del que estamos tejiendo y únicamente vamos a tejer 5 medios puntos 1 2 3 4 4 y 5 si se fijan vamos dando como vuelta a ver en el primero fueron 8 luego 8 5 y en el último que nos queda únicamente vamos a tejer 3 medios puntos tenemos que identificar bien cuál es el punto no vayamos a meter nada más al gancho a donde sea que está 1 2 y 3 fíjense nos quedaron 8 de un lado son 8 y 8 de enfrente 8 8 16 y 5 21 y 3 que tejimos en el último punto son 24 bueno ahora nos vamos a seguir tejiendo pero si es importante que los contemos ahora vamos a tejer con lazada lazamos echamos hebra y metemos en el primero y contamos así es este 1 aquí está como un hilito que me atora 1 lazada metemos 2 lazada 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 16 16 16 16 7, 18, 19, pareciera que ya acabamos, pero ve que sí, por eso es importante contarlo, 20, 21, 22, 23, 24, ya tenemos nuestros 24 puntos. Fíjense que bonito y ahí ya se formó la florecita sobre nuestro tejido, ahora que vamos a hacer, vamos a unir esto con la parte de arriba, vean, con un punto, con un medio punto, un punto deslizado, aquí miren, en donde empezamos, donde está la espumita, ahí vamos a hacer un deslizado como para sellar una cadenita y volvemos a retomar nuestro tejido hacia donde vamos hacia allá, sí, vamos a volver a tejer dos espumitas de la misma forma, el mismo tamaño que estábamos tejiendo. Prendemos en la siguiente espuma, tenemos que ir viendo que nos vaya quedando derecho, no vayamos a prender así y nos quede aquí torcido, que vaya quedando bien, acuérdense. Eso es muy importante, siempre en la primera vuelta, como que cuesta trabajo. Ya vieron que linda, ahora nuevamente dos espumitas. pequeñitas, pequeñitas. Esta es la de abajo y entonces aquí en la de arriba vamos a volver a tejer otra florecita. Fíjense cómo aquí prendimos la de arriba. Ahora, en esta de arriba vamos a volver a tejer la florecita. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Que tejíamos cuatro puntos altos, pero dejando en espera. Uno, dos, dejamos en espera. Uno, dos, dejamos en espera. Y uno, dos, dejamos en espera. Sacamos, sellamos y empezamos a tejer ocho puntos de este lado. Ocho, ocho, en el que sigue cinco y en el último tres. Y nos regresamos contando. Es bien importante contar, hermosas, porque a mí me había pasado que luego ya le ponía 20 puntos y cuando veía la flor me quedaba como chueca, como incompleta. Entonces, ya mejor opté por siempre en la segunda vuelta a contarlos. Bueno, también en la primera, porque hay que contar ocho, ocho, cinco y tres. Y ya de regreso son 24 puntos con lazada, medios puntos con lazada y nos va quedando esta florecita. Y así nos vamos a ir. Una vez prendemos, una vez florecita. Una vez prendemos, una vez florecita, toda la vuelta. Nos vemos al terminar la vuelta para que les diga cómo vamos a terminar y vamos a volver a subir para tejer, seguir tejiendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Me quedaron nueve rositas o florecitas y ya terminé, vean, de mis dos espumas y prendí. Ahora, volteo mi tejido. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre que empecemos una vuelta vamos a tejer tres espumas? Una, dos y tres. Siempre vamos a tejer tres al iniciar la vuelta. Y prendemos en el primer nudito, que está arriba. Siempre vamos a prender en los de arriba, en los de abajo nunca, eh. Para que no se vayan a equivocar. Así nos va a quedar así, vean, nos va a quedar en recto. Ahora, esta vuelta la vamos a tejer como esta que tejimos, puras espumitas de mar. Aquí no vamos a tejer florecitas, las florecitas únicamente las vamos a tejer por el lado derecho. Ahorita vamos por el revés y nos vamos a regresar tejiendo puras espumitas de mar. Fíjense aquí como prendí. Arriba de esta, arriba de esta, ahora arriba de acá, arriba de acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y ya terminé la vuelta y miren dónde quedé, ¿sí? Después de la florecita prendemos. Aquí está la terminación. Vamos a voltear el tejido. Y ahora vamos a volver a tejer las flores. Pero las vamos a tejer invertidas. Miren, ahorita está aquí. Ahora la vamos a tejer en este de en medio. En los de en medio, para que nos vaya quedando invertido, ¿ya vieron? Entonces, vamos a tejer espuma hasta llegar acá. Acuérdense cómo vamos a subir la vuelta. Con tres espumitas. Una. Acuérdense de apretar sus medios puntos, que no les queden ahí todos grandotes. Tres, dos, y tres. Y prenden acá. Vean cómo nos va quedando en recto. Ahora, vamos a hacer dos espumitas y tejemos acá la flor. Y ya vieron, vamos a ir invirtiendo las florecitas. No nos va a quedar una arriba de otra. Así nos van a ir quedando invertidas. Dos. Tres. Y cuatro. Vean, ¿sí? Entonces, así nos vamos a ir tejiendo hasta tener la parte que es de nuestro cuello hasta la sisa. Bueno, miren, ya me fui tejiendo y ya tengo una, dos, tres y cuatro líneas de florecitas. Ahora, aquí ya vamos a empezar a tejer la otra parte de nuestro blusón. Vamos a tejer dos iguales, así con cuatro o cinco vueltas, dependiendo el ancho que ustedes necesiten. Acuérdense que esta va a ser la parte del cuello y de la espalda, la parte de arriba. Y a partir de aquí abajo vamos a empezar a tejer lo del blusón. Entonces, ya que tengamos nuestras dos tiras iguales, nos vemos para que les diga yo de qué forma las vamos a unir. Miren, ya tengo mis dos tiras de cuatro, una, dos, tres, cuatro y una, dos, tres, cuatro. Ahora, antes de unirlas, vamos a tejer esta vuelta que vamos a colocar una V arriba de cada espuma separada por tres cadenitas. Aquí subimos con cinco cadenitas y empezamos a tejer V, tres cadenitas, V, tres cadenitas. La V la van a tejer de esta forma. Son tres cadenitas y únicamente vamos a tejer en las espumas de mar en la parte de arriba, aquí en las de abajo no. Un punto alto, tres cadenitas y un punto alto. Tres cadenas y nuevamente la V. Tres cadenitas y ya se fijaron, siempre prendiendo en la parte de arriba de la espumita. V. Tres cadenitas y aquí en la orilla vamos a tejer un punto alto. Sí, ya nos va a quedar así. Esto lo vamos a tejer en las dos tiras, nada más en la parte de abajo. A ver, volteamos el tejido. Vamos a tejer una puntada muy sencilla porque acuérdense que ya tenemos todas estas flores y queremos que resalten. Entonces vamos a tejer pura V en la parte de abajo de nuestro blusón. Tres cadenitas y ahora vamos a tejer V arriba de la cadena de las tres cadenitas y V sobre V. Y ya no vamos a tejer cadenitas intermedias, únicamente las que van adentro de la V. Miren, estas que van en la cadenita sí las prendo dentro del hoyito. Las que van arriba de la V simplemente nada más las tejo adentro del espacio. Esto lo vamos a tejer en las dos tiras para que luego ya unamos y empecemos a tejer en redondo. Y ahí es donde nos vamos a medir si nos queda, si no va a ser el momento en que podemos aumentar un poquito la talla colocando cadenitas en los lados, ¿sí? Bueno, voy a tejer las dos tiras así con estas dos vueltas y nos vemos para unirlas. Miren, ya tengo ya las dos vueltas que les dije que teníamos que hacer en las dos partes. Ahora vamos a unirlas de esta forma. Las florecitas deben de estar hacia afuera, ¿ya vieron? El revés hacia adentro y afuera. Bueno, esto va a ser parte de nuestra manga. Va a ser parte de la manga. Entonces aquí vamos a empezar a tejer en vuelta, en círculo, en circular para ya unir nuestras dos partes. Ustedes van a tejer una vuelta y se van a medir. Si ustedes sienten que está muy ancho, desbaraten esa vuelta, hermosas, y van a tejer con dos cadenitas. Le van a quitar dos cadenitas, en lugar de tres cadenitas, dos cadenitas para hacerlo un poquito más, más este, más juntito. Y entonces podamos reducir un poquito lo ancho, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren más ancho porque lo sienten muy justo, pueden agregar una cadenita de separación entre V y V. ¿Sí? Así de esta forma vamos a poder, aquí voy a unir estas dos, vean. Vamos a unir, aquí. Y nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de la V. Ahora vamos a tejer nada más dentro de la V. O sea, V sobre V. Vamos a subir cinco cadenas. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y punto alto. Arriba de la otra. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta, nos vamos a seguir tejiendo de esta V, nos pasamos a esta V, ¿sí? Si quieren, con esta hebrita podemos hacer un amarre aquí para también unirlos y nos quede ya unido. Entonces, ya teniendo una o dos vueltecitas y es importante que se lo midan y si no, que hagan lo que les estoy diciendo para reducir o aumentar su talla, ¿sí? Acuérdense, aquí de esta V nos pasamos a esta y vamos a empezar a tejer vuelta, 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 siempre deslizándonos como le hicimos aquí para empezar a la mitad de la V. Y vamos a tejer varias vueltas. Yo voy a tejer varias vueltas y ahorita les digo con cuántas me quedé. Miren, yo como ya lo vi un poquito ancho, yo voy a tejer la V únicamente con dos cadenitas. A ver qué tal me queda, ¿sí? Si no, pues desbarato y reducimos otro poquito. Si lo sienten muy ancho, desde la parte de acá arriba podemos, desde estas dos vueltas podemos poner dos cadenitas intermedias. O sea, aquí, 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 ¿sí? Para que se nos haga un poquito más pequeñita la talla. Porque sí la sentí un chirris grande. Entonces, sí voy a colocar dos cadenitas únicamente en medio de la V para que no me quede muy ancho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince vueltas. Yo ya tengo esta altura, me encantó. Saben que también me medí lo ancho y yo sí opté por tejer dos cadenitas intermedias entre V y V porque sí me la sentía muy grande. Sí debe de quedar un poquito holgada, no debe de quedar justa. Porque ahorita el efecto que vamos a hacer de la disminución tiene que caer y queda muy lindo. Ya medí lo ancho y tiene sesenta y dos centímetros de ancho y voy a medir la altura para que ustedes tengan más o menos un estimado de las florecitas hacia acá. En centímetros tenemos veintidós centímetros, ¿sí? Entonces ese es lo largo. Si ustedes la quieren más larga está bien, pero les tiene que llegar a la cintura para que de ahí empecemos a disminuir y empecemos a hacer el pico. A partir de ahorita, de ahora, vamos a empezar a tejer abierto. Estábamos tejiendo en redondo. Ahora ya vamos a ir a llegar acá y nos regresamos. A llegar acá y nos regresamos. Si quieres pongan un marcador aquí que es exactamente la mitad de uno de los costados que es donde tengo mi hebra. Y vamos a empezar a tejer, pero también al mismo tiempo vamos a disminuir. Entonces vamos a subir con cuatro cadenitas, lazada y nos brincamos una V. Esto es para disminuir. Vamos a tejer toda la vuelta igual. Todo, todo igual. Hasta llegar acá. Al llegar acá, nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a terminar la vuelta y cómo iniciamos la siguiente. Ya terminé la vuelta y aquí fue donde empezamos. ¿Se acuerdan que iniciamos con las cuatro cadenitas? Bueno, vamos a terminar con un punto aquí así inclinadito. Sí, un punto largo, pero lo vamos a hacer como un poquito larguito. Y si no, mejor le damos doble lazada para que nos quede más largo. Y no se nos recoja la orilla y nos quede bonito. Entonces así vamos a terminar la vuelta. Cuando iniciemos la vuelta, vamos a tejer lo mismo que tejimos cuando iniciamos acá. ¿Se acuerdan que fueron cuatro cadenitas? Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Nos brincamos esta V y acá. También cuando terminemos, acuérdense que nos vamos brincando una V de cada lado. Y así vamos a ir disminuyendo hasta terminar como en cinco o en tres Vs. ¿Sale? Vamos ahí, teje y teje, volteando nuestro tejido cada vez que terminemos la vuelta y nos vemos. Pues ya tengo bien avanzado. Vean, aquí es donde empecé a disminuir, 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 vean. Fue una V en cada vuelta hasta llegar. Yo llegué hasta tener, ahorita les digo, ¿con cuántas me quedé? Ya no quiero hacerle más vueltas porque me va a quedar en pico. Pero si ustedes quieren, pueden seguirle hasta que termine. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Con catorce Vs. Ahora, voy a hacer el terminado. Vamos, ¿se acuerdan de la puntada que hicimos acá arriba que era espumita de mar y la florecita? Bueno, pues vamos a poner una vuelta de espumita con la florecita y hacemos otra de espuma para que pongamos si quieren barbitas o lo que quieran colocar. Y si no, nada más así nos quedamos. ¿Se acuerdan que hacíamos una espumita? Este, bueno, dos bracitos de estos de espuma y tejíamos flor. Ahora vamos a dejar un poquito más distanciada la florecita para que no nos queden tan, tan seguidas. Vamos a poner tres. Cada tres vamos a colocar nuestra florecita. Vamos a ver cómo queda así, si no le damos una vuelta completa de espuma. Es que saben que, que en la otra vuelta, pero no vamos a... Entonces sería dos, una, dos, en esta tres y aquí ya tejeríamos donde va a quedar... Vamos a ponerla aquí. Donde va a quedar nuestra florecita. Acuérdense que tejíamos cuatro puntos altos dejando en espera el último paso. Estamos haciendo una prueba, a ver qué tal queda. Ahora sí, ¿se acuerdan cómo era? Eran ocho medios puntos, volteamos el tejido ocho, luego cinco y luego tres. Y nos regresamos tejiendo con puntos cargados, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, miren cómo me quedó. Le dejé dos libres y luego la flor, ¿sí? Nos queda también una espumita entre aquí después de la flor y antes de la flor. Y así nos vamos a seguir. Por ejemplo, yo aquí ya terminé la parte de abajo. Ahora me voy a seguir sobre la parte donde disminuimos. Tenemos que más o menos ver la distancia, que no nos quede muy jalado esto. Porque acuérdense que es lo que va sobre nuestras piernas y queremos que nos caiga bonito. No queremos que se vaya a jalar para que se haga una bolsa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir tejiendo todo alrededor. Y luego vamos a tejer una vuelta de pura espuma de mar. Y ya con eso terminamos la parte de abajo. Ya terminé la vuelta de las florecitas y miren, me quedó aquí dos espumas y una florecita. Aquí como que me faltó un espacio, pero bueno, no hay problema. Ya hice las dos espumitas que van después de la florecita. Y entonces voy a empezar a prender en la parte de arriba. Miren, ya me pasé, ya vieron, a la parte de arriba y seguimos dando la puntada de espuma de mar. Y seguimos tejiendo con esta puntada toda la vuelta. Y ya para irnos a la parte de arriba del cuello, ¿sí? Acuérdense que vamos a prender aquí, 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 en todas las partes de arriba y luego acá. Ay, traigo un curito que me corté. Aquí, aquí, sí. Siempre prendemos aquí y de aquí nos pasamos hasta el otro lado, antes de la flor y después de la flor. Ya tengo la vuelta con las florecitas y terminé también la vuelta con la espumita de mar. Al final yo coloqué estas barbitas, esto es opcional si ustedes quieren o pueden hacer en la manga. Le voy a hacer un terminado especial muy bonito, también lo pueden si quieren ustedes hacer para que les quede muy lindo, ¿sí? Bueno, este, vamos a, les voy a enseñar cómo vamos a poner estas barbitas. Miren, yo, pueden ocupar una tarjetita, un cartoncito, lo que ustedes quieran. Yo voy a ocupar mi teléfono y miren, le voy a dar vuelta. Esta sería una vuelta, dos, tres, cuatro y cinco. Nada más cinco porque no quiero que me queden muy tupidas ni muy gorditas. Entonces, con cinco está perfecto. Ojalá sacamos y metemos en, me faltó, donde tengo mi espacio, aquí. Miren, yo le puse a una sí, a una no, a una sí, a una no. Entonces, aquí es donde me falta. Se mete por el lado revés. Se mete por el lado revés para que por el lado derecho les quede así el nudito. Si no, les va a quedar de esta forma. Que todo no se ve bien, no se ve mal. Y ya si ustedes quieren, pueden cortar la parte de abajo y emparejar las telritas, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar la parte de abajo. Ahora nos vamos a ir al cuello, que yo ya me adelanté de uno de los lados. Miren, ¿se acuerdan que tenemos así? Tenemos así y aquí vamos a sacar la manga. Bueno, yo ya tejí otra vuelta de espumita de mar. La tejí de aquí, ¿de dónde? De aquí hacia acá. Uní, con la misma puntada uní el hombro. Y luego empecé a tejer vueltas y vueltas de espumita de mar hasta tener el largo que yo necesito de mi manga. Al final yo le puse esta lagrimita, esta bolita, para que se vea como ya el terminado final. Que ahora les voy a enseñar cómo tejerlo, ¿sí? Entonces vamos a unir el... Como yo ya tejí de aquí para acá para cerrar, ahora voy a tejer en este lado. Voy a cerrar aquí los hombros para seguirme tejiendo en la manga, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por el lado revés. Vamos a colocar el hilo. Ya perdí mi gancho. Vamos a amarrar. Acuérdense que también tenemos que rematar muy bien todos los hilitos antes de terminar para que se vea muy lindo nuestro tejido. Vamos a tejer toda la vuelta de espumita de mar hasta llegar a la parte de los hombros. Es bien importante que contemos cuántas... Cuántas veces unimos en este hombro para que también tengamos que unir lo mismo en el siguiente. Es una... Aquí está la unión. Una, dos... Tres... Y cuatro veces, ¿sí? Entonces voy a seguir tejiendo mi espumita. Hasta terminar... Hasta llegar a donde tengo marcado lo de mi hombro, ¿sí? Miren, ya llegué a donde tengo que unir los hombros. Ya conté del otro lado y son cuatro puntos los que tengo que unir. Entonces fíjense, es uno... No, es este de aquí de la orilla. A la orilla uno, dos, tres y cuatro. Entonces vamos a tejer medio bracito de espuma. Quitamos el marcador y unimos de este lado. Nada más tejemos una parte de la espuma de mar, ¿eh? No vayan a tejer toda. Mira, media para acá y luego la otra medio bracito de espuma hacia el lado de enfrente. Esta es la manera como vamos a empezar a unir con la misma puntada. Una cadenita para sellar y volvemos a jalar. Y volvemos a prender este otro lado. Únicamente medio bracito. Y ahora enfrente. Déjenme quitar el marcador porque así me estorba. No lo quería quitar porque si no, entonces se me mueve y ya lo había marcado. Miren, aquí ya me equivoqué. Tiene que ser enfrente, enfrente, enfrente. Entonces lo prendí. Si ya prendí acá, ahora me toca de este lado. Volvemos a hacer la espumita y prendemos del otro lado. Miren, les voy a enseñar cómo va quedando. Ni se ve que hay unión ni nada. Entonces, de esta forma es la forma más rápida, más bonita y más fácil, ¿sí? Para unir. Y este sería el último. Para terminar, ¿sí? Y ya nos quedó unido el hombro, vean. Los cuatro puntos del mismo lado que el otro. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer espumita de mar todo alrededor de la manga. Es muy importante que contemos de este lado cuántas nos quedan para que del otro lado nos queden las mismas, ¿sí? Y vamos a tejer una, dos, tres, cuatro. Y en la quinta nos vemos para que les diga cómo vamos a hacer este picot. Vamos a ir prendiendo igual en el mismo tejido. No importa que no nos quede igual apuntada porque a lo mejor no vamos a encontrar el mismo nudito que todas. Si no, vamos a ir, por ejemplo, aquí le podemos prender acá. Aquí prendemos acá, prendemos aquí y así nos vamos prendiendo todo alrededor hasta llegar acá. Al llegar acá nos seguimos tejiendo arriba, no unimos y subimos vuelta, sino nos seguimos así en espiral hasta tener las cuatro vueltas, creo que les dije, para la manga. Si ustedes la quieren más larguita, le pueden poner más vueltas. Miren, ya conté y en la otra manga de estas espumitas son trece. Entonces, mucho cuidado para que la otra manga les salga igual. Y ya tejí y tengo una, dos, tres y cuatro vueltas, ¿sí? Ahora, ya terminé mis cuatro vueltas. Siempre donde empiecen pongan un marcador para que no se confundan. Miren, vamos a tejer el medio bracito de espuma igual como siempre lo tejemos, pero vamos a agregar tres cadenitas. Y vamos aquí a meter en el hoyito donde siempre prendemos y vamos a tejer un deslizado para que nos quede la bolita. Volvemos a tejer el siguiente bracito de espuma y prendemos, ¿sí? Entonces, esta forma es la que vamos a tejer para ya hacer el terminado final. Se ve bonito, ya no tuvimos que tejer ninguna otra puntada ni nada. Con la misma puntada, nada más agregando esta bolita, ya se ve como un terminado bonito, ¿no les parece? A ver, les enseño. Aquí prenden con medio punto, ¿sí? Bueno, así vamos a tejer toda la vuelta. Vamos a tejer la otra manga igual y pues creo que ya con esto terminamos. Acuérdense que hay que rematar todos los hilitos muy bien. También esta prenda la vamos a planchar, pero únicamente en la parte de las uves. Y si no, mejor no la planchamos, porque acuérdense que esta punta no se plancha, la espuma de mar tampoco. Y acuérdense que tenemos el final también con esta puntada que tampoco la podemos planchar, porque entonces se nos apachurrarían todas las florecitas. Bueno, pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está increíble? Que creen que una de mis tejiamigas me dijo que lo tejiera con manguita larga. Así que vamos a cumplir su deseo y vamos a seguir tejiendo la espumita de mar y podemos poner una manga tres cuartos o una manga larga. ¿Qué tal? Si les va a gustar, ¿verdad? Bueno, pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este tutorial. Me encantó que estuvieran conmigo aquí en mi casa tejiendo conmigo. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.